Oración de la noche para un descanso tranquilo y reparador. Amado Señor, al llegar la noche me presento ante Ti con un corazón agradecido por todas las bendiciones que me diste en este día. Gracias por la vida, por la compañía de mi familia y mis amigos y por Tu amor y protección constante. Padre Celestial, en esta noche te pido paz y serenidad. Aleja de mí toda angustia y preocupación y lléname con Tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Envuelve mi ser con Tu manto de amor y protección y permite que mi mente y mi cuerpo encuentren descanso. Te ruego Señor, que me concedas un sueño reparador, que Tu presencia me acompañe y me brinde consuelo en cada momento de la noche. Renueva mis fuerzas mientras duermo y sana mi espíritu, mi mente y mi cuerpo. Amado Redentor, hoy elevo mi voz por los más desamparados. Te ruego que derrames Tu misericordia sobre aquellos que sufren en cuerpo y espíritu. Brindales consuelo en su dolor, esperanza en su desespero y fuerza para seguir adelante. Envuelve con Tu amor a los que pasan hambre y sed, a los que buscan refugio y consuelo. Que Tu presencia sea la luz en la oscuridad y Tu bondad sea su refugio. Padre Celestial, que nunca les falte Tu protección y Tu gracia. Camina sus caminos y llena sus corazones de paz y de esperanza. Permítenos despertar con un corazón lleno de gratitud y dispuesto a enfrentar un nuevo día con esperanza y fe. Que Tu guía nos acompañe en cada paso y Tu amor nos brinde la seguridad y el consuelo que tanto necesitamos. Gracias Señor por escuchar esta oración. Confiamos y nos entregamos esta noche en Tus manos, seguros de Tu protección y de Tu amor eterno. Amén. Que tengas una noche de paz y llena de bendiciones.